Las medidas de austeridad impuestas implementadas por la Troika y las autoridades gregas no han hecho sino agravar la grave situación de crisis social y económica en el país heleno. Pero este próximo domingo los gregos votarán para comenzar a cambiar esta gravísima situación y nuestros compañeros y compañeras de Sirisa están en una situación inmejorable para empezar a cambiar las cosas desde el gobierno. Es un momento histórico y Euskal Herriabildo tomará parte en la delegación de Güengiel en Atenas a partir de este jueves.